Bien, vamos a hablar del primer capítulo de Euphoria y algunas cosas que me encantaron y quizás no habías notado. Corre apertura. Muy buenas noches en YouTube, comandante Lucas Vaini, esto es Cámara en Mano, y vamos a estar hablando con spoilers del primer capítulo de Euphoria, analizando desde la estructura y también el lenguaje visual, que es una de las cosas más importantes en esta serie. Si te gusta el video no te vayas sin dejar ese like porque nos ayuda muchísimo, y suscríbete porque vamos a estar haciendo toda la cobertura de esta segunda temporada de Euphoria. El capítulo arranca con una apertura en frío contándonos la historia de Fez y Ash, y me gusta que en toda esta secuencia nos muestren el momento justo en que se decidió el nombre de Ashtray para este bebé fanático de los ceniceros. Toda esta apertura a nivel temático se conecta directamente con todo el viaje de Fez en el capítulo. De su abuela aprende que la violencia a veces es la solución porque en la urgencia en la que se crió eso es un hecho. Gracias a la violencia es que él pudo conocer lo que es una familia. Gracias a que su abuela le puso dos tiros al abusador de su papá y se lo llevó, es que a pesar de todo pudo contar con un seno familiar. También es gracias a esa filosofía que dictaba su abuela que Fez termina con una cicatriz en la cabeza y una de sus primeras ausencias. Pero tal y como dice Rue en la narración, no siempre se manejaba bien su abuela, pero le dio una familia. A lo largo del episodio vamos a ver a Fez repetir frases y acciones de su abuela, lo cual le hace salir de problemas como en el momento de confrontar a la jefa de la organización al principio del capítulo y otras veces le va a traer problemas como atacar a Nate, que si bien todos festejamos ese momento, sabemos que el padre de Nate no es un tipo normal y no se toma a la ligera que humillen a su hijo, porque eso es algo que él solo puede hacer. Pero con este accionar de Fez creo que se abre un tema que va a ser transversal a todos los personajes a lo largo de esta segunda temporada de Euphoria. La reflexión sobre qué es ser buena o mala persona y cómo se considera cada uno de ellos. En el caso de Fez, su conversación con Lexi transporta esa filosofía que mamó de chico, si alguien come todos los días en McDonald's y muere, nadie lo encarcela al dueño de McDonald's. Por su parte, Lexi, durante todo el capítulo descubre que hay un ser atento y sensible bajo la coraza de Fez, pero después lo ve destruir a golpes a otro pibe. Por su parte, Cassie es la encargada de poner en palabras todo este tema que atraviesa el capítulo y posiblemente la temporada, al decir no sé si soy una buena persona. Esa reflexión y esa inseguridad también se transporta en los personajes de Rue y Jules. Rue, ya sabemos, está atravesada por una tendencia autodestructiva, y Jules viene cargando con una decisión que tomó la temporada anterior, de decidir subirse a ese tren y alejarse para que su mundo no se torne tan chiquito. Al volver va a sentir culpa por la recaída de Rue. Incluso con Kat hay un momento en donde se puede sentir esa inseguridad y viene por parte de su relación con Ethan. Fíjense que al principio del capítulo la vemos re enamorada, pero en la secuencia de los flashes que establece el drama de cada uno, a ella se la ve distanciada de Ethan a pesar de saber que el pibe es un bueno. Desde el lado del desarrollo del capítulo me gustó muchísimo. Después de esa apertura sobre Fez, creo que se hizo un segmento que parecía otra serie, pero una vez que llegamos a la fiesta de fin de año es 100% euforia. Y me gustó particularmente la decisión de mostrar dos situaciones de tensión, que terminan resolviéndose sin conflicto y de repente la situación que parecía la más armónica es la que desemboca en explosión. Por un lado tenemos a Cassie encerrada en el baño, aterrorizada de que la descubra Maddie, y el reencuentro de Jules y Rue. Y por el otro, la charlita entre Lexi y Fesco. Durante todo el episodio vemos a Cassie con una cara de terror absoluta y la tensión se construye, se construye, se construye, y la resolución es casi graciosa o liviana de alguna manera. En el caso de Rue y Jules, en vez de ser un conflicto, termina siendo un final feliz para los estándares de euforia. Y la conversación tan amena y tan linda entre Fes y Lexi termina en un baño de sangre. Y ahora hablemos desde el aspecto visual, que siempre es una prioridad en euforia. Y creo que todos notamos cómo se alejó bastante de todos esos neones tan característicos de la primera temporada para acercarse más a esos tonos extra saturados entre los azules y los amarillos. Mis secuencias favoritas de este capítulo fueron la apertura, que tiene una edición que transpira mucho de Martin Scorsese, que lo hemos visto en varias de sus películas. Esto de ir haciendo transiciones con puertas, paredes y movimientos de cámaras para contarnos toda una historia, lo vimos en varias de sus películas y particularmente me hizo acordar mucho a Los Infiltrados. De hecho, hablando de homenajes a Scorsese y a Los Infiltrados, es imposible no comparar estos dos botellazos. Me gustó particularmente el uso del paneo en el auto hacia la derecha, saliendo de Fez y su abuela tomando los ojos neón y terminando en todos los presentes viendo cómo la mujer se sale con la suya. Resignifica a esos ojos que antes representaban a los clientes de ese club nocturno mirando a todas las mujeres a su disposición y ahora representan a todos esos testigos del inicio de la nueva vida para Fez. Otra escena que desde lo visual cuenta muy bien la historia es el plano secuencia en la casa de la capa de la organización de drogas, esta maestra que de repente se dedica a vender drogas. La escena sin cortes arranca una vez que ella decide que Fez y los demás están limpios. Después de toda una escena de tensión con planos cerrados y muchos cortes, viene toda esta larga secuencia que ayuda a mostrar lo aceitado que tiene el sistema a la mujer y termina con ella sentadita toda seria simplemente preguntando ¿listos para hacer negocios? Por otro lado, sin dudas, el va y ven entre Rue y Jules en el medio de la fiesta es uno de los puntos más grandes del capítulo y es algo que ya es una marca registrada de euforia, el de crear un ambiente íntimo entre dos personas en medio de una multitud. Lo vimos varias veces en la primera temporada, como en el mejor capítulo de la serie a mi parecer, que es el de la feria del carnaval. Y este cambio de luz y sombra también nos muestra los claroscuros de su relación y cierra con una explosión de luz entre ellas cuando se dan el beso tan esperado. Antes de ir a la última de mis escenas favoritas en este capítulo, tengo que hacer una mención de honor a la interacción entre Nate y McKay, en donde el tipo se le pone encima tratando de averiguar si habían tenido relaciones y si usó preservativo. El trabajo que hace Jacob Elodi es muy bueno, constantemente en el rol del depredador entre los suyos y después siendo un cordero más con el padre. Te da asco el tipo constantemente. Para el cierre quiero quedarme con toda esa secuencia de los flashes que establecen los dramas de cada uno de los personajes que entiendo van a atravesar esta temporada. Primero las tenemos a Jules y Rue, que se la pasan perdiéndose y encontrándose. Sabemos que lo que terminó como un final feliz esta semana solamente pende de un hilo. Después lo vemos a Nate en las sombras entre Cass y Maddie, con Cass y llorando mientras Maddie ríe en su ignorancia. Pasamos a Ethan y Kat, que como les decía antes, de repente no se los ve tan bien juntos. Kat está desinteresada en él y él solo muestra resignación. Y esas fueron mis escenas favoritas a nivel visual, pero no podemos cerrar de otra manera que no sea con el momento en donde todos aplaudimos con el botellazo que le pone Fez a Nate en el medio de la fiesta. ¡Qué virolo hermoso! O sea, yo sé, sabemos todos que la violencia en realidad no es la solución, pero como diría Guido, está mal, pero no tan mal. A mí muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos la semana que viene con más análisis del próximo capítulo de Euphoria. Y atención, porque se vienen los debates. Se vienen los debates de Euphoria en un formato especial. Vamos a ser ustedes y yo. Yo voy a estar leyendo todos sus comentarios. Ni bien termina el capítulo a la medianoche del domingo, vamos a estar media horita hablando sobre Euphoria en vivo acá en YouTube. Así que suscríbanse, súmense al canal si tienen ganas de hablar de esta hermosa, hermosa serie tan trágica, tan dolorosa, pero a la vez tan visualmente increíble. Ahora sí, no te olvides del like, no te olvides de la suscripción y nos vemos en el próximo. Si vos querés, chau. ¡Suscríbete al canal!